Ahí debajo de los escombros, tres personas que están identificadas, que son víctimas y que los están buscando con las fuerzas policiales para hallarlos con vida. Repito, tres personas identificadas que están debajo de los escombros para la justicia. La otra es una persona de 47 años, de nombre Mariano de Mar del Plata. Repito, Mariano de Mar del Plata, 47 años. Y la otra persona es un joven de 28 años, Marcelo, que es de General Purredón y que vivía en la ciudad de Batán. E información que me acaba de llegar. Estaba gente muy joven. Todos muy jóvenes, dos de 28 y uno de 25. El 25 es el chef, 47 años la otra persona de Batán, de General Purredón. Repito, tres personas que la justicia tiene identificadas, que estaban en el lugar en el momento del derrupe, que están buscando debajo de los escombros. Se está buscando ahora en forma desesperada, de temprano. Y otro dato más que me agrega una fuente de la investigación que está pasando ahora, que son cuatro las personas aprendidas. Y un dato más, van a pedir la detención de estas cuatro personas. La fiscal Verónica Zamboni. O sea, las cuatro están demoradas. Hasta ahora están en calidad de aprendidas. Y la fiscal va a pedir la detención. Es decir, que va a pedir que queden detenidas por el derrumbe del Hotel Dubrovnik. Bien. Concretamente porque debe haber algún indicio para la justicia, en este caso para la fiscal que lleva adelante la causa, que tuvieron una responsabilidad y habrá que determinar el cual lo sucedió. Bueno, que tiene información clave, ¿no? Por lo menos van a pedir su detención. Me lo acaba de anticipar una fuente de la investigación. Los cuatro demorados por el derrumbe ocurrido a la marrón. La información, el anticipo de Rodrigo Alegre. Seguimos ahí, obviamente. Estamos acá con Teodoro Potás, perito arquitecto. Está también Jorge Bertolino, ingeniero civil. Está Matías Aciar, que está precisamente de Mendoza. Bueno, Matías, recién no sé si escuchaste lo que dijo el jefe de... El ministro de Seguridad y el intendente, ¿no? Sobre lo que pasó. Sí, sí, lo escuché atento. Sí, sí, lo escuché atento. Es lo que mencionábamos, recapitulando, ¿no? Las responsabilidades son multidisciplinarias. A ver, las responsabilidades van de la cabeza de los mandos medios superiores para abajo, ¿no? A ver, en el caso del intendente, como el arquitecto, los responsables de ingeniería y seguridad, que tienen que estar en la obra y quien firmó. A ver, acá lo que se va a tener que evaluar ahora en las pericias es bien hasta dónde habilitaron y lo que no se hizo se tiene que... Sí, aparentemente, a ver, hay un documento de agosto donde un inspector municipal o la propia municipalidad dice que pare en la obra, ¿no? Sí. Claro, la paralización de la obra, netamente, porque implicaba la vida, estar involucrando la vida y la actividad psicofísica de una persona. Estaba involucrando que algo iba a pasar. El inspector que hizo, hizo muy bien, obró muy bien. Lo que pasa es que llegó hasta un límite, hasta la vereda. Él te informa, firma a uno como actúe recibido. Después de todo lo demás, es responsabilidad del empresario, ¿no? Seguro, seguro. Y Jorge Bertolini es ingeniero civil. Bueno, un poco el secretario de seguridad daba alguna explicación. Paula nos mostraba. Nosotros tenemos una recreación de cómo fue. ¿Era algo evitable? ¿Cómo lo ve usted? Y siempre es inevitable. Sí, sí, todos los accidentes evitables, Marcelo. No podemos decir que es inevitable. Evitable, sí, desde el punto de vista es evitable. Bien. Sí, le estaba preguntando a Jorge Bertolini, sí. Sí, Jorge. Bertolino. Bertolino, perdón. No, no, no hay problema, igual. Obviamente que son cosas evitables y acá está claro que hay una mala praxis. Ahora, culpar a los albañiles es medio infantil. Medio raro, sí, sí. La verdad que sí. Acá lo que son imputables son los profesionales. Podrían ser víctimas, ¿no? Los profesionales y el propietario. El propietario...